¡Suscríbete al canal! A disfrutar en cualquier lugar Por el mundo voy a reír A cantar, a aplaudir Este ritmo es divertido ¡Los animales nuevos, amigos! Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora, eh De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora, eh De divertirse y aprender Leo, el explorador